Un saludo Encuentro para vertar o Encuentro con Buscadores de la Verdad Pues en esta cuarta conferencia siempre tenemos una enseñanza inspirada en los sabios y los maestros de nuestra tradición Bueno hoy vamos a ver un tema del Daya Yoga En la práctica de Yoga tenemos cuatro caminos de Yoga Uno es Karma Yoga ¿Qué es? El César de César de San Bhakti Yoga Yoga de la Amor Devoción El César de la División El Raya Yoga Yoga de la División Raya Yoga es el control de la mente Y tiene tres definiciones que son Hatha Yoga Hatha Yoga que es el control del Prana, el control de la física Meditación 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 El control de la mente Hatha Yoga En Raya Yoga todas las prácticas tienen un objetivo de controlar la mente Entonces hay tres medios en Raya Yoga para obtener el mismo fin Que son Laya Yoga o Mantra Yoga Meditación Y Kundalini Yoga Kundalini Yoga Y Hatha Yoga La Meditación La Meditación O Laya Yoga Y Hatha Yoga Y Yana Yoga Yoga del Conocimiento Y Yana Yoga O Yoga del Conocimiento Entonces todos estos caminos Nos Tienen como objetivo Llevarnos a lograr Iluminarnos Bueno Recordar nuestra verdadera esencia Entonces uno Lleva al otro Dice Swami Chivananda Que Es recomendable Practicarlos todos a la vez Pero Uno va llevando al otro Entonces empezamos a practicar Karma Yoga Y Karma Yoga A través de ese servicio desinteresado Viendo a los demás A Dios de los demás Desarrollamos Bhakti Yoga Y Después de Bhakti Yoga Empezamos Ya nuestra mente se calma Y empezamos a practicar Raya Yoga Y después de Raya Yoga Estamos aptos Para recibir la sabiduría El conocimiento divino Ahí están los cuatro Se practican Se practican simultáneamente Porque Es más Sano Para el espíritu O El único que no tiene peligro Es el Karma Yoga Uno puede hacer todo El servicio desinteresado Y no hay peligro Pero si nos Dedicamos todo el día A practicar Bhakti Yoga Todo el día Nos volvemos Paránticos Si nos dedicamos Todo el día Meditamos A A estar por allá En las nubes Nos olvidamos De la realidad Nos olvidamos De los demás De personas Que necesitan De nuestra presencia Aquí en la tierra Entonces Nos desconectamos Demasiado Y Si Practicamos solo Niyana Yoga Nos dedicamos A estudiar A leer Entonces Nos volvemos Soberbios Espirituales Creemos Que porque Tenemos Mucho conocimiento Ya estamos iluminados Pero no practicamos Nada Entonces Por eso es importante Practicarlo Los cuatro Y ahorita Estoy muy entusiasmada Con el Raya Yoga Entonces Uno En la práctica Tiene que leer Mucho Estudiar mucho Coger Desmenuzarlos Uno por uno Y estoy A mi casa Super apretada Por el Raya Yoga Entonces Les voy a contar Pues como Lo que Lo que me ha Entusiasmado Del Raya Yoga Entonces El Raya Yoga Se va a dar Enseñando Esto es Tepa Tanjani Maharishi Que es Fue uno De los sabios Más grandes Que nos dejó Este conocimiento A él se le considera Como el psicólogo Por excelente Porque Estudió mucho El El funcionamiento De la mente Y enseñó Cómo controlar La mente El control El control De la mente Entonces Los La enseñanza De Patanjali Se encuentra En los Raya Yoga Sutras De Patanjali Que está Divino En cuatro capítulos Y en el capítulo De práctica De la práctica De la práctica Espiritual De cómo encontrar Ese control De la mente Vamos a controlar La mente Y no nos vamos a Destraer por Marayana Todas las palitas Están hacia Sanar Entonces Está En la práctica De sana Espada Está La práctica Para controlar La mente Y ahí Patanjali Nos enseña Las santa yuca Que son los pelganos Que debemos seguir Para encontrar El estado Más elevado De conciencia Y se llama ¿Cómo se llaman Esos pelganos? Ashtanga Yoga O los ocho Pelganos De yoga Entonces Hoy voy a mencionarlos Así Un ratito Los ocho Para que los repasemos Dice Swami Dice Patanjali Que Los ocho Pelganos Son la base De la práctica De yoga Todos los practicantes Espirituales Debemos Practicantes de yoga Y practicantes espirituales Cualquier persona De cualquier religión Los pueden practicar Y esta es la práctica Y esta es la práctica Que necesitamos Para poder meditar Para poder llegar A un estado Llevado de conciencia El dice 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 Semi El me inspiró mucho Porque Es el Raya Yogi Más Conectado Que yo he escuchado Y el dice Que son La base Más importante De la práctica hay que practicarlos si o si si queremos avanzar al espíritu entonces el primero de los de los ocho peldaños es llamas 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 son restricción control todas las llamas y mi llamas son prácticas espirituales que todos los practicantes debemos cultivar y incluir en nuestra práctica para poder meditar entonces los llamas son las restricciones y tienen que ver con la parte interna los llamas son internos y los mi llamas tienen que ver también con prácticas exteriores interiores a las bueno ahorita lo vamos a mencionar lo voy a detener en eso pero los ocho peldaños llamas mi llamas asanas que son las posturas patangelic se refiere específicamente a la postura de meditación que es la postura de meditación pero en la práctica en el camino de yoga también lo tenemos en cuenta como una práctica es ata yoga de las posturas pero patangelic se refiere específicamente a la postura de meditación cuarta es pranayama o el control de la energía vital del prana pratyahara abstracción de los sentidos aprender a que los sentidos vayan hacia adentro no hacia afuera dharana concentración aprender a que la mente mantenga un hilo de pensamiento dhyana meditación meditación y samadhi el estado más elevado de conciencia dice eso a mi brahmananda que hay dos versiones que una versión dice que todo que no se puede practicar a la vez que cada peli que uno no se puede saltar ningún peli uno precede al otro y hay otra versión que dice que que sí pero él dice que las dos son ciertas que respecto a la práctica los los ocho peldaños pueden ser practicados a la vez pero respecto a los frutos se obtienen uno por uno y no se salta o sea respecto a la práctica los practicamos todos y respecto al al beneficio se obtienen el al porque el al eso fue nuevo para mí pero se pueden practicar todos a la vez pero la base de todos son los llamas los llamas y mi llamas si en esos cimientos eso era lo que iba a decir los llamas y mi llamas vamos a empezar con los llamas bueno llamas son las restricciones entonces recuerden pues todos lo sabemos pero pero realmente no las hay que cogerlas una por una y como estudiándolas incorporándolas la primera es ahinsam llama de las llamas es ahinsam o no violencia la segunda es satyam o velocidad la tercera es bramacharya o control de la energía sexual la cuarta es ah no se respetó ahinsam satyam asteyam monobar cuarto bramacharya control de la energía sexual y el quinto es aparicaja no codicia y los mi llamas son saucha santocha que es saucha saucha es como limpieza pureza claridad santocha es contento tapas austeridades el estudio del ser el estudio de las escrituras y la entrega completa a Dios o la práctica de batillosa vamos a empezar con los llamas porque necesitamos cultivar los llamas y las llamas porque no es la base porque son la base pero lo más importante es que es eso a mi me parece si no cultivamos los llamas y ni llamas no vamos a aprender a evitar sí o sí hay que practicarlos para poder medicar los llamas y ni llamas entonces empezamos con la minsa o no violencia estamos muy pues es muy fácil todos tenemos no violencia todos somos vegetarianos porque practicamos la no violencia Swami Ramananda dice que la principal práctica de la minsa es con los otros seres humanos es muy fácil practicar la minsa con los gaticos de asma yoga Shanti y Shiva que son divinos o con los animalitos pues que son tan indefensos pero la práctica más avanzada de la minsa es practicar no violencia con los demás seres humanos no tiene no tiene sentido practicar la minsa con los animales pero con los seres y con los seres humanos somos violentos entonces abarca muchos aspectos esa no violencia y que esa no violencia implica no lastimar a otros ya sea en actos en palabras y ya una práctica más elevada es en pensamientos no pensar mal de otros y como se hace eso con la práctica del amor incondicional la práctica de ver que el otro soy yo entonces si lastimo al otro me estoy lastimando yo y que Dios está en el otro que está en mí esa es la práctica del amor incondicional y es la práctica más elevada de aquí que comienzo con él amar a todos amor cósmico y la práctica de aquí y como amo a todos como los podemos amar a todos nos podemos amar a todos y si amo a otro no lo voy a lastimar si el amor es puro si el amor es incondicional no le voy a hacer pa' en el otro es muy bonito y si nos hacen daño si hay amor en mí no le voy a hacer daño al otro porque el amor es puro el amor no lo lastima y dice Swami Shivananda que para amar a todos como amar a todos ver a Dios en todo ver a Dios en todo verme a mí mismo en el otro y saber que este otro ser es Dios y soy yo en esa forma es no es fácil pero dice que si se puede y a mí está basado en el reconocimiento de la familia de que todos somos uno y una frase muy linda que él lo dice muy linda ¿por qué no lastimar a otros? ¿por qué? ¿por qué no debemos lastimar a otros? y dice ¿por qué no lastimar a otros? esa persona no es simplemente otra persona esa persona soy yo lo divino que se manifiesta en ti se manifiesta en esa persona entonces a Gilza me encantó escucharla así como yo digo seguimos con Sapian veracidad y decir la verdad él dice que no solamente decir la verdad sino también cultivar buenas intenciones porque si yo digo la verdad pero lastima a otro es lo mismo que si diera mentira o sea decirle a alguien algo que le va a doler mucho por lastimarlo con la intención de hacerle algo es peor que mentira y es una forma de violencia que es una forma de violencia decir algo por lastimar a otro a Gilza también es la base de todas las otras llamas si uno tiene bien avanzado a Gilza puede practicar veracidad puede practicar el resto de las llamas es la más importante entonces decir la verdad es una de las prácticas más difíciles ¿y por qué decimos mentiras? por miedo por miedo entonces para decir la verdad hay que cultivar el coraje el coraje el coraje o el amor o el qué? o el amor y el amor y el amor y el amor pero él dice principalmente el coraje el coraje y las que nos metimos por miedo a que no 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 no se ha bien no se ha bien recibido y la verdad tiene que ver con los motivos detrás de las palabras la verdad tiene que ver con la intención si el motivo es un adoso si el motivo no tiene que o sea si el motivo para yo decir algo no tiene que ver con algo bueno no es sacia no es gratidad o sea todo lo que salga de mis labios de ese pueblo para que sea sacia todos los demás o sea este llama sacia camachaya aseya parikaha perfeccionan ajinsa ajinsa es lo más importante bueno y seguimos entonces ya vimos ajinsa no violencia sacia de la ciudad sigue aseya no robar que básicamente pues sabemos que es no tomar lo que no es nuestro y porque además de que robamos se está causando daño cuando robamos y también hasta ella quiere decir no robar no acumular no retener pues no no compatibilizar no acaparar no acumular innecesariamente gramacharya la sublimación de la energía sexual en la energía espiritual es muy linda la práctica de gramacharya porque dicen sobre una que es una práctica tan elevada que el yogui que practica brahmacharya adquiere estados de conciencia muy elevados que necesitan mucha energía entonces si practicamos brahmacharya vamos a poder tener estados de meditación más elevados y porque porque a través de brahmacharya se adquiere ollas que es esa fuerza espiritual para poder adquirir estados elevados de meditación entonces cubre los aspectos no solo para los monásticos también para las personas de familia que están casadas y para las personas de familia consiste básicamente que la relación afectiva sea fiel haya fidelidad y que además sea pura que nos da una relación pasada en el placer sino que sea una relación espiritual elevada en brahmacharya quiere decir la realidad última Dios y acharya quiere decir que conduce brahmacharya es que conduce a la realidad última y la conducta que lleva a la realidad única brahmacharya tiene que ver con la elevación del estado de conciencia no es represión no es represión es un estado de conciencia una práctica de elevar el estado de conciencia y saber como como de como gasto mi energía esa energía vital que muchas veces se desperdicia innecesariamente en un desco bisexual sino saber que es dice su amigo Shivananda que las personas que tienen mal uso de esa energía tienen problemas nerviosos problemas mentales porque se gasta demasiada energía cuando al contrario se maneja bien se puede meditar bien se tiene mejor control de la mente les queda bien hay un libro en buche los que saben inglés que se llama la práctica de brahmacharya en la página de la diva en life yo creo que en español también está en español creo en español está en inglés práctica el libro completo de Shivan y que van a vamos con la parigrama que es no codiciar no parece dice que es super también brahmacharya dice que es super importante practicar la parigrama porque la persona que es codiciosa pierde todo el interés por cualquier cosa espiritual y toda su energía se centra en la cola en tener en ganar entonces no puede meditar una persona codiciosa no puede meditar y va a sufrir bueno y entonces ahinsa sáfia astéia gravacharya y la tarigrama está en este llám de tarea para que nos se dan profetizando los llámas y ni llámas son saucha saucha santucha tapas suave y chancarani entonces saucha tiene que ver con la limpieza la pureza no es solo la pureza tiene que ver la pureza física interior y exterior que quiere decir la pureza exterior tener un yogui debe vivir en un lugar limpio debe ser limpio ropas limpias el lugar donde uno esté debe tener una meditación elevada ese se resume el domingo lo vamos a ampliar más en el sartén el domingo pero lo quiero para que sea porque es tan importante él dice que donde uno esté la mente se impregna de esa vibración mental de donde uno esté entonces si uno está en un lugar sucio está más oscuro desordenado así se convierte nuestra mente entonces no vamos a poder meditar entonces el lugar debe ser organizado limpio y hacer práctica espiritual en ese lugar que es lo que más eleva la vibración y así en esa onda de vibración entra nuestra mente entonces se le recomienda practicar un árabe y lo que hacemos al final de tazán en todos los lugares por ejemplo a nosotros nos tiene tarea en cada habitación en cada salud y de verdad es una práctica supremamente beneficiosa uno siente en la mente como como cambio bueno y dice también que es más importante la la pureza mental que se adquiere pues con la práctica espiritual con el pensamiento elevado pero se ve incluido también por la pureza exterior por la pureza si no hay sauchan limpieza exterior pureza exterior no vamos a poder meditar y también porque dice por ejemplo un bar puede estar muy limpio pero hay que nivel de pensamiento que vibración de pensamiento de manera ahí cuando solo uno ir ahí ya nuestra mente entra en esa misma onda de pensamiento entonces cultivar las vibraciones elevadas de pensamiento y a la vez la limpieza del lugar la pureza del lugar bueno y hay muchas prácticas más con el sauchan que lo vamos a ampliar el dominio en el en el sasa que es súper lindo me encanta pues como ver cómo puede un perfeccionar el sauchan porque no se dice así pureza limpia pero es el solo hecho el lugar limpio hacer prácticas espiritual y todo lo que nos enseñan es en la práctica de esa hoja de verdad se sienten en pensamiento es como cuando como una entrada su reunión que ya por ejemplo en los centros de yoga hacemos prácticas espiritual hacemos arti y muchas veces llegan las personas y con su letra dicen uy qué pasa porque sienten sienten la vibración que se debe estar de la yoga bueno entonces vamos a dejar acá y si quieren el domingo vamos a seguir profundizando sobre los millares especialmente en los sábios en la sede volado a las seis de la tarde vamos a terminar gracias Gracias.